¿Qué es Madrid Fusión? Madrid Fusión es la cumbre gastronómica más importante del mundo. Convoca a los chefs más influyentes del mundo que proponen una tendencia de trabajo y una filosofía gastronómica para toda la industria. Mi ponencia se va a tratar acerca de la sostenibilidad con mi identidad, cómo el comercio justo y cómo el valorar los ingredientes cultivados por las comunidades allegadas a nuestro negocio. Hacer una cocina actual, deliciosa, moderna, sostenible, pero sobre todo con propósito. Y ese propósito es preservar nuestro patrimonio. El menú de Quito cambia todos los días. Trabajamos con cuatro comunidades en la sierra, dos en la costa y una en la Amazonía. Y de acuerdo a la disponibilidad de estos productos y al abastecimiento diario, nosotros creamos el menú. Para Ecuador es muy importante estar presente en un congreso de esta magnitud y de esta importancia porque nos ubica directamente en el mapa del turismo gastronómico de alta gama, que es el grupo objetivo que realmente va a valorar el significado de nuestro país, reflejado en nuestra gastronomía. En la gastronomía se resume la identidad de una sociedad.